Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues ahorita vamos a hablar de nutrición, pues cómo cuidarla y también el síndrome metabólico, pero para ella pues la doctora Sabrina Espinosa, pues no, que ya es nutricionista, nos va a explicar un poco, tomando en cuenta, porque ya se acercan estos meses donde hay bastante comida y pues hay que cuidarse y tener una buena nutrición, pues independientemente de que hay bastante comida, pues no hay que, digamos, cambiar esa dieta, doctora, que tal vez llevaba en todo este año. Buenos días, doctora. Buenos días a todos nuestros amigos, muy contenta de estar de nuevo con ustedes acá brindándoles la recomendación, de verdad, y como ella dice, viene diciembre y nos agarran a comer lona. Bueno, bueno, el síndrome metabólico, verdad, para que ya todos nuestros amigos lo conozcan, es una, es un conjunto de anomalías metabólicas, como lo dice la palabra, donde puede ocasionar un sinnúmero de patología o está implicado cierto órgano de nuestro cuerpo, verdad, entonces prácticamente la base de ella es la obesidad, porque tantos estudios que se han realizado, que todos han dado como resultado, que la base del síndrome metabólico es la obesidad, sobre todo la obesidad endógena, ahí lo vemos, la obesidad, perdón, de la pancita, ahí lo vemos nosotros en pantalla, pero tenemos que tomar en cuenta que dependiendo de lo que la persona consuma, verdad, puede ocasionar un síndrome metabólico, por ejemplo, una alimentación alta en comida chatarra, en bebidas cola, en bebidas alcohólicas, en sodio, en azúcares, entonces esto va a dar como resultado grasa abdominal. Esta desabdominal, como vimos al inicio en pantalla, va a hacer que los vasos sanguíneos se atrofien, se llenen de colesterol, verdad, entonces se sube el colesterol malo, se baja el colesterol bueno y se suben los triglicéridos. Asimismo, cuando estos vasos están atrofiados y las arterias están a romperse, lo que va a ocasionar prácticamente es que se dé la hipertensión y la resistencia a la insulina, verdad, entonces esto nosotros lo tenemos que tener claro, porque la obesidad, como les digo, es una enfermedad de etiología multifactorial, un sinnúmero de factores que van implicados, como por ejemplo la herencia, los factores ambientales, los factores emocionales de la paciente, los factores inclusive socioeconómicos. Entonces hay muchos métodos para medir la obesidad, pero el más usado es el IMC y la circunferencia. ¿Por qué? Porque la circunferencia, como les dije anteriormente, nos va a indicar qué es lo que realmente el paciente está presentando. Por ejemplo, un hombre que mide más, porque esto se mide, la circunferencia abdominal se mide con un centímetro, que mide más de 100, 102 centímetros de pancita, prácticamente este paciente va a ser alto riesgo, verdad, va a tener síndrome metabólico seguro y va a ser afectado a los órganos que ya mencionamos, tiroides, hígado, páncreas, verdad, se va a ver afectado el corazón, muchas enfermedades. Entonces, en el caso de las mujeres, una circunferencia mayor de 88 ya es riesgo también. Desde que nosotros nos presenta una persona ya mayor de 16, 17, 18 años, nosotros tenemos que tomarle el perímetro de la cintura, verdad, que ese nos indica, porque prácticamente es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Entonces, inmediatamente le mandamos a hacer su chequeo, porque esta persona puede estar padeciendo de una resistencia a la insulina o un problema de tiroides. Ahí vimos en pantalla, en una de las diapositivas, los problemas que puede presentar el síndrome metabólico. Hígado graso es uno de ellos, verdad, como les dije, resistencia a la insulina, ovarios poliquísticos también, la demencia senil. En el caso, por ejemplo, de algunas personas, sobre todo las mujeres en la etapa, ya que estamos en el mes de la menopausia, en el mes de la osteoporosis, en el mes del cáncer también. Bien, entonces, en el caso de las mujeres, en la etapa de climatología y menopausia, ya mayores, ahí vemos en pantalla lo que les estaba hablando, verdad, que la obesidad A, diabetes tipo 2, hipertensión y problemas cardiovasculares. Ahí estamos viendo lo que les expliqué, también está el problema de cáncer, problemas de osteoporosis. Entonces, yo te estaba explicando que las pacientes, ya en etapa de la menopausia, pueden presentar como ya prácticamente están como que sedentarias y no quieren hacer ejercicio, entonces, a uno, eso no se va oxigenando el cerebro y se le van olvidando las cosas. Entonces, va presentando demencia senil. Ahí vimos, verdad, también los macros y los micronutrientes, que es muy importante que los tomen en cuenta. Recuerden que la nutrición es el proceso en el que nosotros obtenemos la energía de los alimentos y estos alimentos se dividen en macro y micronutrientes. En el caso mismo, el hígado, ¿cómo que va cambiando el hígado? El hígado, sí. Cuando nosotros comemos mucha comida chatarra, mucha azúcar, el hígado se va llenando de grasa. Entonces, nuestro hígado se va volviendo, en lugar de un hígado sano, tal vez han escuchado, cuando se hacen los exámenes de estiatosis, estiatosis hepática de uno, dos y estiatosis hepática ya prácticamente llegando a una cirrosis. ¿Qué puede ser? Ya sea por alcohol o puede ser por el consumo excesivo de alimentos grasos. Entonces, ahí vimos en pantalla, verdad, los diferentes tipos de patologías, pero también les está hablando a los macros y micronutrientes. Para los pacientes con síndrome metabólico, la alimentación debe de ser bien balanceada, tratar de que si vamos a comer carbohidratos, que sean carbohidratos de buena calidad, verdad, que por ejemplo, que nos mantengan saciados, que no tengan esa ansiedad, de vez en cuando el arroz puede ser precocido o las pastas, pero nada de dulces, nada de vidas cola, nada de caramelitos, de la repostería, de la cosita de oro no tan sabrosa. Entonces, todas esas cosas tenemos que buscar cómo disminuirlas por la resistencia a la insulina, por el consumo, por la grasa abdominal, verdad, acá. Y nada de productos altos en sal. Muchas personas les encanta el mango completamente lleno de sal y de vinagre, yo los he visto. Eso es malo para su salud. El mero chile, doctor. Exactamente. Entonces, hay que consumir, sí, las frutas, verdad, las frutas de temporada que están frescas, que tienen mucho más nutrientes, tratar de consumirlas, verdad, lo más seguido posible, además que tienen fibra y nos ayudan con el problema del corazón, con el problema del páncreas y con el problema del intestino, que hay algunas personas que son estreñidas. El consumo de agua es muy importante. Fíjense que les traigo una formulita, que no sé si tienen lápiz y papel, el peso que ustedes tengan en libras, por decirles algo, si uno de ustedes pesa 120, 130 libras, esto lo van a multiplicar por 16 y esto le va a dar la cantidad, perdón, lo van a dividir entre 16 y le va a dar la cantidad de vasos de 8 onzas de agua que se van a tomar al día. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta porque el agua es básica. Hay algunos que no toman agua y esto les va a ayudar bastante. Entonces, esto, el hacer ejercicio, ese es otro punto. El hacer ejercicio es muy importante, el ejercicio cardiovascular, pero también acompañado con el ejercicio de fuerza, o sea, un poquito de pesa. Porque, repito, cuando ya estamos en la etapa del climatario y menopausia, por ejemplo, en la etapa ya de la ULTE, vamos perdiendo mucha masa muscular. Entonces, esta va a ocasionar que nosotros prácticamente nos miremos como muy flácidos. Ya no, sobre todo las mujeres después de los 50 años. Y con mucha más facilidad que nos entren más estas enfermedades, ¿verdad? Entonces, es muy importante el ejercicio, el consumo de frutas y verduras, porque estos son los micronutrientes que nos van a ayudar a mantener nuestro sistema inmunológico en óptimas condiciones. Doctora, hay personas, pues les he visto que dicen, no como mucho, un poquito y me siento que estoy de sobrepeso, pues sí. ¿Qué puede estar pasando ahí? Puede ser, ¿verdad? Mira, hay personas que inclusive hasta les da ajo a la comida, ¿verdad? Entonces, en el caso de las personas que les da ajo a la comida y que con un poquito se llenan, entonces lo ideal es hacerse un examen, va a ver si no tienen parásito. Un examen también a ver si no tienen anemia, ¿verdad? Un examen de sangre. Es muy importante en lo que son las pruebas. Nosotros los médicos con las pruebas que nos llevan del laboratorio, nosotros nos vamos dando cuenta de qué patología puede estar presentando a nuestro paciente. En el caso de que comen poquito, pero se engordan rápido, ¿verdad? En el caso de la etapa, después de los 50 años nos pasa, ¿verdad? Pero es que puede ser también que a veces comemos poquito, pero ¿qué es que? Ay, una repostería. Ay, es que en la mañana yo no como, me dice una paciente. Me como solo una cosa de horno y una taza de café. Imagínense, pura caloría vacía, puro maíz. Entonces, lógicamente hay que ver, hacer un anamnesis en este paciente, ver su historia clínica, su historia nutricional, ver qué es lo que está comiendo y si son nutrientes realmente, porque si es una alimentación o productos que son altos en calorías, ¿verdad? Como por ejemplo en la mañana hay personas que se toman una botella de bebida cola, ¿verdad? O un juguito de esos enlatados y ahí que le están nutrientes, nada. Entonces, eso, dice, no tomo nada más que eso y una galleta Oreo, por decirte algo. Imagínense. Dice, es una minucia lo que estoy comiendo, pero pura azúcar, lógicamente se va a engordar. ¿Qué cambios entonces, doctora, deben de hacer las personas, pues, digamos, para finalizar un año bien de salud? Sí, recordemos que viene un mes que prácticamente nos damos libres. Decimos, nos lo merecemos, ¿verdad? Bueno, pues entonces hay que seguir, como les digo, tratando de comer sano lo que resta del año, ¿verdad? Y siempre también, cuando estemos en diciembre, en lugar de los postres muy azucarados, algunas cositas de dulce, pero de fruta, que es la fructuosa, que es lo natural. Pero bueno, aumentar el consumo de agua, ¿verdad? Disminuir el consumo de comidas chatarras, bebidas cola, azúcares y estas cosas. Y hacer más ejercicio. Hacer bastante ejercicio, sobre todo cardiovascular, todos los días. Si no podemos todos los días, tres veces por semana salir a caminar y con unas pesitas pues tratar de levantarla. Y no omitir ningún grupo básico de alimentos. No omitan su desayuno, que ya está demostrado que pacientes que también han sido sanos al omitir desayuno, han presentado problemas de hipotiroidismo. Entonces, por favor, el desayuno es importante. Recuerden que tenemos ocho o diez horas sin desayunar, sin comer nada. Estamos en ayunas y después de estirarlo hasta las doce del mediodía o once, nuestro cuerpo sufre. Entonces, tomen en cuenta esto. Tomen en cuenta que sufre su músculo, porque el cuerpo es el que donde sacar la energía para poder funcionar en el día. Entonces, viene la jala del glucógeno que es el que está en el músculo. Entonces, por favor, tomen en consideración que su salud es más importante que cualquier cosa. Doctora, en este caso, digamos, ¿cómo debe de organizarse? Digamos, tal vez le haya alguna sugerencia a las personas que tienen una alimentación desordenada. ¿Cómo debe de organizarse, digamos, cómo hacer ese desayuno? ¿Cómo qué es lo que debe de incluir en el almuerzo? Igual la cena para evitar, pues, digamos, seguir teniendo ese sobrepeso, algún tipo de enfermedades, pues, que ya padecen. Sí, para evitar el exceso, ¿verdad? Sí. Recuerden que cada dieta, cada plan alimenticio es personalizado. Recuerden que siempre se los digo, dieta es un diario de alimentos, no es dejar de comer, ¿verdad? Entonces, en la mañana siempre incluir su poquito de carbohidrato. Si quieren comer carbohidratos en la mañana, ¿verdad? Más. Por ejemplo, un sándwich va bien completo. El pan integral, le pueden poner aguacate, bueno, desgraciadamente ya se está desapareciendo. O aceite de oliva, tomate, lechuga, cebolla morada. Le pueden poner pedazos de pollo, el pollito que les quedó de ayer, no puede un pollito cocido desmenuzado. O pueden hacerlo de huevo, pueden hacerlo de frijoles. Entonces, es un sándwich, ahí va completo. Llevamos proteína, llevamos carbohidratos y llevamos vegetales. Ahí vamos completo. Es un sándwich hecho en casa, ¿verdad? Y, por ejemplo, se pueden tomar un vaso de batido. Ustedes saben que yo soy la mejor amiga de los batidos. Porque para mí, prácticamente tiene todos los nutrientes, pero hay que balancear. Por ejemplo, no va a ser un batido de naranja, piña, banana, porque es pura azúcar, lógicamente. Entonces, hay que meterse, yo les digo, incluyan, por ejemplo, lo verde, el apio con la piña, por ejemplo, les va a ayudar a mantener su presión, miren, al 100. Entonces, un batido de apio con piña, la pueden comerse el sándwich y una manzana. Con desayuno súper completo y balanceado. Después su merienda puede ser una fruta, ¿verdad? Siempre su vaso con agua, no omitirlo. Después en el almuerzo podemos incluir otro carbohidrato. Pero es que esto va, el asunto de los carbohidratos va de acuerdo a la persona, ¿verdad? Por eso son planes personalizados. Pero sí podemos hacer, por ejemplo, un medio maduro cocido, un medio platano cocido, con un pedazo de carne, ya sea de carne, el pollo, la preparación es muy importante. Una buena ensalada, ¿verdad? Ahí tenemos ya un almuerzo con un vaso con agua, preferiblemente en el almuerzo, dejemos los refrescos por fuera. Y después tenemos un postre, nos comemos otra fruta, puede ser una manzana verde, tratar de no comer lo dulce en la tarde. Y después en la cena, como ya me comí los carbohidratos, entonces, ¿qué me puedo comer? Pues me puede hacer una sopita de verduras o de pollo, ¿verdad? O si tal vez no me comí mucho carbohidrato al mediodía, porque si se fijaron, no me tica el carbohidrato. Bueno, solo el medio plátano o medio maduro. Entonces puedo comerme media tortilla o una tortilla, porque ahora aparecen hostias, tostadas, con quesitos, unos frijoles molidos, y ya tenemos la cena armada. Pero sí, por favor, no omitir, no omitir las meriendas, que no sean porciones grandes, que una fruta, que un batido, que un tecito, que un yogur, porque nuestro cuerpo necesita ese nutriente para poder vivir. Doctor, en este caso, no sé si usted ha notado, pues, que la obesidad se está dando con mayor frecuencia y ahora está en menores de edad, cuando antes, pues, se hablaba que ya eran personas, por decirlo así, adultas. Esto se puede reflejar en lo que estábamos hablando, pues, que no hay una buena alimentación o una buena nutrición, doctora. Sí, fíjate que, desgraciadamente, estamos teniendo mucha obesidad infantil, ¿verdad? Pero es que a veces influye en muchas cosas, porque pueden ser que los papás, dejando a los niños con la, bueno, las abuelas, discúlpenme, pero son altos vueltos. Entonces, con las abuelitas, con la empleada, y a veces pasa que, pues, obesidad o desnutrición, porque a la empleada a veces o le vale que el niño no coma, o prácticamente le da cualquier chivería para que se esté quieto. Entonces, los papás están trabajando y no se dan cuenta. Pero sí, desde pequeños tenemos que ir nosotros educando al niño. Por ejemplo, el por qué. Porque los niños son el por qué tal cosa. Entonces, irles nosotros dando esa respuesta. ¿Por qué tengo que comer frutas? Porque eso te va a ayudar a mantenerte fuerte y no te va a dar gripe. ¿Que por qué tengo que fumarme ese pelo? Porque eso te da, te ayuda con el tejido, con el músculo, para que te pongas más musculosa, te ayuda a la formación de tus músculos o de los tejidos del cuerpo. ¿Que por qué tengo que comer carbohidratos? Para los niños nunca van a preguntar porque les encanta el carbohidrato. Entonces, hay que explicarles carbohidratos, un poquito menos, pero si lo tienen que comer. ¿El carbohidrato cuáles son? Hay que explicarles los malos o no los malos, porque no hay comida mala, ¿verdad? Los carbohidratos que no deberíamos o deberíamos de comer en menos cantidad. Los dulces, porque cocinan enfermedades como el azúcar. O sea, con los niños sentarlos a platicar. Ellos captan, no crean. Cuando llega un paciente a la clínica, ya sea un pacientito, un niño, ¿verdad? Porque yo veo niños también. O una mamá con un niño, me capta más el niño que la mamá. Y cuando llega la otra consulta, el niño me pone quejas. Mi mamá se lo vio o se comió tal cosa y usted dijo que no. Me encanta. Es increíble. Entonces, los niños, ustedes pueden venir y hablarles. Los niños les captan de la manera más sencilla, fácil. Trabajar con ellos es tan bonito, ¿verdad? Entonces, en cualquier etapa de la vida la nutrición es importante. En cualquiera. Desde que nosotros estamos chiquitos, vamos creciendo en el embarazo, en la vejez. Y esto es tan bonito, trabajarlo con los pacientes porque nos da satisfacción viviendo cómo la calidad de vida del paciente va mejorando. Y ustedes lo pueden hacer perfectamente en casa. Doctora, le preguntaba esto porque muchos padres de familia, usted tocaba algo importante, hay que comer pollo. Pero muchos padres te dicen, es que ahora los hijos salieron grandes, reces, porque muchos comen pollo. La babona. Exactamente, y pone la diferencia, te dice, cuando yo antes era pequeño, era bien flaquita, ahora me dice, entonces parece que le preguntaba a ese, de esa alimentación. Entonces, digamos que ese es como un mito creencia de ser puesto el pollo. Miren, sí es cierto. Y se supone que las hormonas se las ponen el pollo para que se ponga más grande, ¿verdad? Y algunos se le inyectan en la ala, porque yo soy enemiga de comer alas. Ah. Y sobre todo esas alitas picantes y las que andan por ahí. Porque esto puede ocasionar los ovarios poliquísticos. Entonces, pues, no solo hay enemiga por eso, además que se van a comer en el ala si no tiene carne. Solo hay grasa. El ala es la piel con hueso, nada más. Entonces, por eso yo digo a los pacientes, súper chuguitas. Pero, como les dije, la preparación es muy importante. A los niños les gusta la pierna, una piernita de pollo. Si la pueden hacer frita, de vez en cuando, no digo que no, quiten la piel, ¿verdad? Y con un papel toal a la seco. Y ya se la dan al niño de lo que quiere tener su pierna de pollo en la boca. Entonces, podemos hacer las preparaciones importantísimas. Al grill, asado, a la plancha, cocido, lo podemos hacer. Un perro cocido sabroso, si le ponemos, esto es muy importante, no los condimentos necesarios, orégano, ajo, aplio, todas estas cosas quedan sabrosas. Pero si le ponemos salsa y tomate y lo demás, ¿qué va a pasar? Presión alta, azúcar y desde chiquito ya ellos se van enfermando. Bueno, doctora, para, digamos, alguien que esté interesado en llevar una buena alimentación y le dé una buena sugerencia, ¿dónde la pueden localizar? Sí, estamos en Altamira, Clínica Médico Integral San Miguel. Los números de teléfono son el 278-0996-8754-8755. Y en Instagram y un Facebook estamos con la licenciada Sabina Espinoza, nutricionista clínica. Cualquier cosita, describen el canal y nosotros aquí siempre vamos a estarles ayudando a que mejoren su calidad de vida. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por este importante tema. Nosotros así nos vamos a una pausa comercial. www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni